Generación E, para mis sueños lograr, Generación E, para el mundo transformar, Generación E, y ser un profesional, Generación E, 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 E. Mi nombre es Adriana Puello Carreño y considero que soy una persona amable, alegre. Al momento de yo terminar bachillerato, siempre enseguida busqué para hacer algo, ver qué posibilidades tenía, porque quería hacerlo de inmediato, no quería perder tiempo. Y muchos familiares y amigos de la familia le comentaron a mi mamá que estaba este programa. Mi mamá, ella siempre está ahí dándonos la confianza para nosotros poder hacer las cosas de la mejor forma. Primero debía ser admitida en una universidad pública o privada. Me presenté a la universidad pública y me admitieron. Bueno, yo estudio tecnología en promoción social en el Colegio Mayor de Bolívar. Yo fui muy feliz porque no tenía el dinero, mis padres estaban muy orgullosos. Yo brinqué de felicidad porque eso era un gran sueño que tenía y lo logré. Así que eso fue mucha felicidad. Elegí la promoción social porque siento que va mucho con mi personalidad, ya que puedo desempeñarme muy bien en esta área. Me gusta mucho el trabajo con la comunidad. En unos años quiero tener una fundación donde yo apoya a niños con respecto a la educación. Si nos proponemos es lo que puede cambiar la sociedad y cambiar la forma de ver muchas cosas. Es importante que los jóvenes como yo pasen de la inspiración a la acción. Porque si nosotros nos quedamos con el simple sueño de querer ser alguien, de nada sirve. Hay que esforzarse por lo que queremos, hay que luchar por eso porque las cosas no son fáciles. Gracias al programa Generación E a nivel de equidad, muchos más jóvenes pueden acceder a ella. Ya que no soy excelente pero me esfuerzo por lograrlo. Y es una motivación para que jóvenes que de pronto no son los mejores puedan lograr ser los mejores. Mi compromiso como beneficiario de Generación E es poder llevarle mis conocimientos a las personas de mi comunidad. Soy muy feliz, soy muy feliz con el programa Generación E porque me brinda la oportunidad de cumplir mis sueños. Gracias. 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 Gracias.